Lo más esperado, el aniversario de humana nocturna Desde 21 de agosto, la mejor rumba que esperabas Directamente desde la capital, el sonido profesional de The Legend, la máquina de guerra Son las más sensuales chicas tequileras Show de luces, visuales, lanzallamas Y con el espectáculo de Fuego Fríos Más impresionante del momento, el Enline Now DJ Sallet, DJ Ricardo Carrasco, DJ Mitchell El Super Booty, Eric May, Low, J. C. Will, Roddy Marino Y como invitada especial La despampanante y sensual Alisson Miller Bajo la animación del Super 7 Y tu servidor C. 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 S. R. G. En el Club de Leones, 21 de agosto, 7pm ¿Te animas a perdértelo? Patrocinado por Regional, Cultura Deng, Full Music TV Y Nao Publicidad Aquí Adele El Castillo del Pam y Panadería Bolívar El Rey del Licor Podegón Los López Motorrepuestos Pequeños Taxi VIP Podegón Las Delicias del Licor Clínica del Amortiguador Rectificadora San José Y HONTA ISTEL Otro evento patrocinado por HUNDEL MUSIC ROOM HUNDREcast субтит� Carre la animación At � D Time